¡Hola, hola, hola! Bueno, bienvenidos al canal Ángel Luximari. Bueno, aquí tengo aquí a mi lado a Ángel jugando Among Us. Es que no para, está todo el día, está con ese juego. No sé si a vosotros os encanta también, pero es enganchadísimo. Es que es un juego tan simple y tan, tan... que no puede dar igual. A mí no me ha enganchado, yo me he enganchado a Roblox, pero con este no hay manera, no me engancho, no sé. Bueno, pues dice Ángel que vamos a jugar una partida. A ver, yo lo que quiero ser finalmente impostor y ganar. Si es que nos toca impostor y ¿sabes lo que pasa? Se va la gente. O se va la gente y ganamos sin hacer nada. Es que no lo entiendo. No, no, no. Hay que jugar y ganar. Jugar ganando. Venga, vamos a ver si encontramos una partida, por favor. Espera, esperad que continúe. Si no estás suscrito, ir a suscribirse ya mismo y darle a la campanita si os llega toda la notificación de los nuevos vídeos. Y pues nada es gratis, así que ir ya. Os esperamos. A ver, os esperamos. Os esperamos. Venga, cinco segundos para suscribirse. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, ya está suscrito. ¿Ya está? ¿Ya está? Perfecto. Vamos a ver. Vamos a encontrar partida. Esperemos que no nos toquen tripulantes muy groseros, porque últimamente se insulta, se pelean. Se pelean mucho en el chat, ¿eh? Es tremendo, tremendo. Se pelean mucho, mucho. Bueno, pues vamos, español. Y si no pone ahí ruso que no se entiende lo que dicen. No, 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 no. ¿Cuántos impostores? Un impostor. Venga. Vamos a refrescar. Vamos a ver si hay gente, porque... ¿Y si ponemos dos? No, uno, venga. Es temprano, es temprano. Estamos grabando por la mañana. No sé si habrá mucha gente. A ver. Venga, dos impostores, dos impostores, dos impostores. Dos impostores. ¡Naruto! ¿Pero quién es este? Venga, a Naruto. A Naruto. Baja. Aquí estamos en la sala de Naruto. Óyeme, que tengo que quitar esto de la careta de Halloween, ¿eh? Ah, eso, sí. Sigue disfrazado de Halloween. Que haya pasado de Halloween. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí. Venga. ¿Qué color? Mascota, disfraz, sombrero. Sombrero. Está en disfraz. En disfraz. ¿Y dónde? ¿Sólo ropa, no? Mascota. Mascota, color, partida. ¿A que te has quedado con la cara de... ¡No, no puede ser! Ahí está, ahí está. Esa es la cara, ¿no? ¿La tienes que quitar o qué? No puedo quitarme... Pues me pongo esto. Me pongo esto, me pongo esto. Venga, ya. Venga, va, que ya empezamos. Hay que llevar nueve. Eh, no creo. Si todavía no has empezado, ¿no? Pero ya nueve van, ¿eh? Bueno, pues voy a poner esta cara, esta cara que tengo. A ver. A ver qué dice en el chat. Dale, me da naranja, no sé qué. Venga, empezar ya. Uh, ya empezamos. Ya empezado, ya empezado, ya empezado. Venga. Que nos toque impostor, por favor. ¡Impostor! ¡Impostor! Bueno, venga, venga. Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora. El verde también es impostor, ¿eh? El verde, junto contigo, ¿no? Claro, el que es impostor lo pone en rojo, impostor. Venga, vamos, vamos, ¿qué hacemos, qué hacemos? Vamos por aquí, vamos por aquí. ¿Ya? Reunión de emergencia. ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Se han ido dos. Naruto y Fernando. Mira, el que se llama Falangista es de... Falangista, ¿pero cómo se puede llamar Falangista? Es el otro impostor. Venga, va, ¿y ahora qué pasa? Venga, vamos, espérate, va. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Dale, dale, creo que es para mi cumple, impostor. A ver. ¿Qué es? Dice la gente. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Pregunta, porque no sabemos, no tenemos idea. Si es que no nos dio tiempo ni a movernos, casi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuatro, cuatro, cuatro? He visto al Rosa, pero ¿qué dice? ¿Qué? ¿A dónde? ¿El Rosa? ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? La gente está votando. Yo creo que le vas a dar a Skip, ¿pero qué vas a hacer? ¿Qué quieres que haga? Nada. Escucha, Skip. Yo es que no sé, no sé quién es. No, no, no hay pistas, no hay nada. No ha pasado nada todavía, no nos dejan ni movernos. Vale, vale. Termina los 80 segundos. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice? Faranjita votó. Yo no voy a votar porque me da pereza. ¿Y lo que pone ese? Ese era amarillo. Estaba en administración. Vale. Estaba en admin. Es amarillo. Es amarillo, dicen la gente. Bueno. ¿Qué iba a ser amarillo? No tienen ni idea. Pero si no ha pasado nada. Venga, pucha, votar ya. Venga, votar. Joaquín abandonó la partida. Decir que votar ya, hombre. Madre mía, madre mía. Pero votar ya. Esto es lo que no me gusta de Among Us. Esto es lo que no me gusta. Que la gente es muy caldosa para votar. Solo queda de votar este. Va a insultar. Venga, insultar. Venga, insultar. Venga, insultar, tío. Venga, votar ya. Madre mía, madre mía. Venga. En 30 segundos dice que termina la votación. Nada, y a esperar. Si insultar no vota. Escucha. ¿Ya? Ahora creo que... ¿Te ha votado alguien? No te ha votado nadie. No, no me ha votado nadie. No me ha votado nadie. Ha votado el amarillo. Y por supuesto no es. Pobrecico, pobrecico. Afuera de la calle. Empate. Nadie fue yectado. Ah, vale. Dos impostores restantes. Vale, vale, vamos a quedar apate, vamos a quedar apate. Bueno, tú vete a hacer una actividad. Como si te hubieran mandado a unos cables ahí. No te vayas a ir. Mira, sultán. Sultán mini, sultán mini. Cuidado. El sultán este me está viendo y seguramente... Ponte a hacer algo. No estés paseando sin hacer nada. Porque te está persiguiendo ahí. Bueno, ahí está el faranjista. Venga, ¿qué saboteamos? ¿Qué saboteamos? ¡Emergencia! Otra vez. Otra vez discusión. Ahora, ¿qué ibas a botear? Ahora, ¿quién? ¿Quién? ¿Qué ha pasado? A no ser que hayan visto al faranjista. El amarillo, el amarillo. El marrón. Yo voy a decir amarillo. Ya está. Amarillo, sospechoso pone. Amarillo. Lo he visto. Voten al amarillo. Lo he visto. Por cámaras. Y luego van a decir, oye... ¡Qué mentiroso soy! ¡No! Dice pobre. No, sí, sí, eres tú. No, no, ya no digas nada más. No, no, ya no insistes, ya no insistes. Ya no insisto porque si no me van a descubrir al final. Claro. Bueno, realmente digo un segundo que dice esto. ¿Votaste el amarillo al final? Sí, ¿no? ¿He votado? No, no has votado, ¿no? ¿No has votado? Sí que he votado, ¿no? ¿Lo has votado? ¿Y cómo se vota? Sí, lo único que falta es sultán votar, ¿eh? Míralo. Otra vez sultán sin votar. Otra vez sultán sin votar. No voto porque me da pereza, dice. Escucha, sultán. Venga, sultán, vota. Dale, skip, dile. O skip. Sultán, tío. Skip. Yo no voto porque me da pereza. Escucha, ve. Nos ha tocado un perezoso. Lo tiro, ¿eh? Le pego una patada. No, no, déjalo, déjalo. Ok, va. Venga, venga, sultánito. Ancelux. Ancelux, ya sabes. Ya sé qué. Ese es el franquista. Vale, ya ha votado, ¿no? Sí, sí, ya ha votado. Creo que sí. Sí, ¿qué pasa? Que no... Tú no has votado, ¿eh? ¡Ah, sí no había votado! Y tú insistiendo. Y yo insistiendo. Será posible esto. Bueno, el amarillo. Se lleva el amarillo. A ver, a ver, ¿qué pasó con el amarillo? Que no era el impostor, ¿qué va a pasar? Por supuesto. No era, por supuesto, ¿no? Vosotros sabéis quién es todo. Me encanta este juego, me encanta, viejo. Me encanta este juego. Bueno, pues ponte a hacer alguna actividad. Vete a la electricidad, algo. Como si estuvieses ahí haciendo algo. Vamos a ver por aquí, a la médica. ¿No podríamos matar a alguien? Es que es sabotaje. Me hace ilusión matar a alguien. Sí, claro, podemos matar a alguien. Pero tenemos que estar lejos de nosotros que no te vea nadie, ¿no? Sí, porque si te ven que ha matado a alguien... Por eso. Vamos a ver aquí, ve a la rica. No hay nadie. Vamos a ver, reactor. Reactor. A ver si encontramos a alguien, venga. Vamos a buscar a alguien. A ver, que no hay nadie, no hay gente aquí, ¿o qué? Ahí está el verde. Pero espera que hay otro azul ahí. No, no, no. Espérate, espérate, ¿eh? ¡Kill! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Lo he matado, lo he matado! Pero te ha visto el verde. ¡No, no, 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 no! Yo creo que lo ha visto. No, 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 no. ¿Lo mataste o no? Claro que lo maté. ¡Ay! ¡Se ha ido la partida! No me... No, no puede ser. ¿En serio? ¡Se ha ido la partida! ¡Ay! Íbamos fenomenal. Habíamos hecho una kill y todo eso. ¡Madre mía! ¿Pero por qué? ¿Por qué se ha ido la partida? ¡Qué pena! No me gusta este juego. No me gusta nada. La gente se va. A mí me encanta. La partida se va. No, no puede ser. No puede ser. A mí me encanta. Venga, hagamos otro. A ver si... Es que ahora ya no nos va a tocar impostor otra vez, ¿no? Ay, venga. Echamos otra partida. Venga, a ver, a ver. A ver, venga. Vamos a cruzar los dedos que... Que haya dos impostores o que haya uno o que haya tres. Que haya tres, ¿vale? Que haya tres, venga. Que haya tres, venga. Horatio. Horatio. ¿Verdón Horatio? No, no me deja, no me deja. A ver. En contrapartida. Esta. Oye, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa con la gente hoy? Esto es un uso. Mickey Crack ponía uno ahí. Ay, ¿lo viste? No. Bueno. Aquí, ¿qué? Venga, venga, venga. Madre mía. ¿Tres de diez? ¿Tres de diez? Y este va muy rápido, ¿eh? Este va muy rápido. Sí. No me gusta esta sala. No, además no entra gente. ¿Qué pasa? No me gusta esta sala. ¿Cómo salgo de aquí? Ah, no sé. Buena pregunta. Salí de la partida. Vale, vale, vale. Venga, vamos a encontrar otra. Vamos. Venga, vamos a encontrar otra. Vamos a encontrar otra. Que haya dos impostores. Que haya dos. Hola, hola, hola. ¿Ves? Es que no sé qué... Pero ¿qué pasa? No sé por qué hay... Allí, cucú. No sé. ¿Qué pasa, tío? No lo dejan entrar a ninguna parte, ¿eh? Me pone muy nervioso este juego a mí. A ver en el día. Venga, con un impostor solo. Con un impostor solo es muy complicado, ¿eh? Con dos. Con tres, para que nos toque. A ver, con tres. Dale a Emilia. A Emilia. ¡Emilia! Dale, Emilia. Vamos, Emilia. Oh, esto está muy complicado. Aquí ha entrado, aquí ha entrado. Aquí, a ver. Seis de diez. Vale, vale. Venga, a ver si hay suerte y arrancamos ya. Oye, ¿cómo me cambio? Me quiero quitar esta cara. Mascota. Bueno, ves ahora. Al disfraz. Sombrero, disfraz. ¿El sombrero? Partida, no. Sombrero, sombrero. Sombrero. Sombrero, ahí. ¿Ves bajando? ¿No pongo este de pirata? Este mola, ¿eh? Este mola. Y ese con los pelos así para arriba, como un... ¿Como un punky? ¿Dónde está? Este. Este. Este mola. Este, este. Este mola, este mola. Uy, ya empezó, empezó. Venga, a ver si nos toca. A ver si hay suerte. ¡Dos veces! Oye, dos veces seguidas. Como mola. Venga, vamos a ver si ahora hay suerte. Venga, 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 venga. Venga, tú a hacer tu actividad como si nada. Venga. A ver, ¿qué se puede hacer ahí? Ponte ese eléctricio de ahí. Tío guapo, lo podrías haber matado. Bueno, hay mucha gente todavía. A ver. Este es impostor, ¿ves? Este también es impostor porque tiene el letrerito rojo. Venga, vamos por eso. Venga, matamos a alguien, por favor. Sí, sí. Pero espera, comprueba, comprueba. Ese marrón lo podrían haber matado. Que venía él cubriéndote atrás. Al marrón, Ángel. Al marrón, al marrón, al marrón. Venga, venga, venga. Se te fue para otro lado, me parece. A ver, ¿dónde está el marroncito? Y si no, otro. Mira, mira, dale, dale. Ay. Ay, se me ha escapado, se me ha escapado. Cuidado que no haya nadie por ahí, que te vean, eh. Hay dos. Ay, mira, lo ha matado, lo ha matado. Lo ha matado el otro. Lo ha matado el otro impostor. Bien, 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 bien. No nos vio nadie, ¿verdad? Venga. Eh, yo creo que no. Así que se llama Dawson y a Van Ray, vale. El azul fuerte. El azul fuerte. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Madre mía. ¿Y cuáles son los...? En realidad, uno es el fucsia, otro es el gris y tú, vale. Ya están abandonando la partida. ¿Qué pasa? Al rojo por pesado. ¿Rojo? ¿Tú qué color eres? Amarillo, ¿no? Al rojo. Yo estoy despintando, despintando. A ver, venga. ¿A quién votamos? A ver. Al rojo. Al rojo. Al rojo. Vale, 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 vale. Entonces son el gris, el fucsia y tú, que eres amarillo. Vale. Es un pesado, ¿quién? El rojo y de que es un pesado. Votó lo restante. Venga, votad. Vale. Venga, votad. Votad ya. Que continuamos. Votad ya. Por favor. A ver, ¿qué dice el chat? Amarillo. Pesada tú, dice el rojo. Venga, va, votad. ¿Cuántos faltan por votar? Pues no lo sé. A ver. Estos dos, ¿no? Sí. El fucsia y el azul tienen que votar, ¿eh? Tienen que votar. Venga, chicos, votad. Bueno, bueno, bueno. Oye, la verdad es que la primera vez que me toca a mí dos seguiditos así, impostor, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, el otro día también te tocaron tres veces a ti, impostor. Tres veces me he tocado. Hay un vídeo que le tocó tres veces seguidas a impostor, Ángel. Ir a verlo, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Oye, venga, por favor. Por aquí, por aquí. Oye, es que caldoso. ¿Qué queda? Este nada más, ¿no? No, ¿y la fucsia, la impostora también? Bueno, ya que... ¡Me ha votado! El rojo me ha votado, claro. ¿Lo he votado yo a él? Me ha votado. Bueno, a ver qué es el rojo. El rojo, el rojo. El rojo no es, pobrecito. Adiós. No era, evidentemente no era. Maldito. No era un impostor. Tres impostores restantes. Venga. Venga, va. ¡Victoria, victoria! Ya hemos ganado, ¿por qué? O ha abandonado la gente. Se ha ido, se ha ido, se ha ido. Pero bueno. Pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno. ¿Qué hemos ganado? Me he quedado con la duda de la anterior partida, ¿eh? Ay, qué lástima. Me he quedado con la duda de la anterior partida. Sí, sí, sí. Pero bueno. Oye, me gusta el look, ¿eh? ¿Qué te has hecho? Mola, 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 mola. Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿no? Ahora sí, chicos, lo vamos a dejar aquí. Si no estás suscrito, por favor, suscríbete al canal, que va muy bien. Que estás subiendo mucho. Y... Y darle muchos like a los vídeos, ¿vale? Ah, y bueno, no olvidarse que ya tenemos página web, ¿vale? Aranchaoficial.com, ¿vale? Muy importante. Ir a verla. Ahí, mira, puedes conseguir los libros de Arancha firmados. La muñeca también. Todo, todo, todo firmado y dedicado. El único lugar donde puedes conseguirlo dedicado, ¿eh? Avisamos, avisamos. Porque ahora con el tema este que tenemos encima, no se pueden hacer firmas de libros. No se pueden hacer firmas, claro. Entonces, el único modo de encontrar un libro firmado por Arancha es en nuestra web, ¿vale? Así que ir allí. Unas cosas más en la página oficial, pueden ir a hacerse al Club VIP, ¿vale? Al Club VIP. Asociarse al Club VIP, es totalmente gratis, ¿vale? Que vamos a hacer un montón de sorteos en el Club VIP, ¿eh? Sí, sí, sí. Solo para los que estéis apuntados allí, habrá sorteos y muchas sorpresas. Así que, os esperamos allí, ¿vale? Bueno, acordarse de la página Aranchaoficial.com, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Bye. Adiós, adiós. 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 Adiós.